Buenos días amigos y amigas de Sportlife. En este vídeo os voy a mostrar cuatro de los ejercicios imprescindibles para cualquier rutina de entrenamiento. Quizás mis cuatro favoritos y los cuatro en los que aquellos días que no tienes tiempo para entrenar o no tienes todo el tiempo que necesitas, puedes elegir estos cuatro y estás seguro de que no vas a fallar. El primero de ellos, sin lugar a dudas, dominadas. Lo podemos hacer en una barra como la que yo tengo aquí o lo podemos hacer en cualquier barra que podamos colgar en la pared. Incluso hay dispositivos que sirven también para colgarlos dentro de las propias casas en el marco de la puerta. Sobre las dominadas, aspecto importante, tenemos que intentar subir la barbilla por encima de la barra, aunque tampoco es una cosa imprescindible sobre todo si somos principiantes. Lo más importante es que los codos vayan junto al cuerpo, es decir, ahí y terminen apuntando al suelo y por último el pecho se tiene que proyectar hacia la barra. Tenemos que intentar hacer que el pecho se dirija hacia la barra, ¿de acuerdo? Como veis ahí los codos están totalmente dirigidos hacia el suelo y a eso me refiero y el pecho proyectado hacia la barra. El siguiente ejercicio imprescindible que no puede faltar en cualquier rutina es el peso muerto. Para realizar un buen peso muerto lo que tenemos que hacer es comenzar el ejercicio con las espinillas prácticamente en contacto con la barra. A continuación cogemos la barra firmemente con la muñeca alineada con el dorso de la mano y elevamos la carga de manera que la barra parezca que suba y baja en una línea vertical no con ondulaciones. El siguiente ejercicio imprescindible que no puede faltar en cualquier rutina son las sentadillas. A la hora de hacer sentadillas al igual que en las dominadas es importante que los codos apunten hacia el suelo. La muñeca no debería estar como yo la tengo ahora, sino que tiene que estar ahí, como si desaceleráramos una moto. Los pies tienen que estar en ligera rotación externa, unos 45 grados, apuntando hacia afuera. Eso sí, muy importante, alineados con la dirección de las rodillas. Y por último hay que intentar bajar hasta un ángulo de 90 grados. Rodilla a 90 grados. Y por último, otro de los ejercicios imprescindibles, o de mis imprescindibles, es el press de banca. Un ejercicio muy clásico, muy repetido a lo largo del tiempo, de la historia desde que apareció el fitness, digamos, en nuestras vidas. Pero que, sin duda, no puede fallar. Bueno, con la consecución de estos cuatro ejercicios que os he planteado, como podréis ver, trabajamos absolutamente todo el cuerpo. Quizás falta un poquito más de implicación de core, pero en las sentadillas está, en el peso muerto está, en las dominadas también necesitamos un buen control de core. Y ya son tres ejercicios de cuatro en los que estamos trabajando de cierta manera el core. Con lo cual, como os digo, para aquellos días en los que vamos mal de tiempo, sería sensacional. En el press de banca, el agarre de las manos a uno y medio del ancho biocromial, es decir, un poquito más separado de la línea de los hombros. Los codos apuntan hacia el suelo, como veis, y las muñecas están firmes. Podemos llegar a contactar la barra con el pecho. Y extendemos completamente los codos. Ahí está. Esos son los cuatro imprescindibles. Espero que os sirva. Recordad, podemos hacer de tres a cuatro series, unas diez repeticiones estaría perfecto. Y no os olvidéis de suscribiros al canal de Sport Life. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!